...de Carlos Oquendo de Amat. Tengo yo mucho cariño a este poeta que murió en el 36. Peruano, murió joven. Con 22 años hizo un poema maravilloso que es este. Se llama Aldeanita. Aldeanita. Tú eras el huracán, yo la alta torre que desafía su poder. Tenías que estrellarte o abatirme, no, no pudo ser. Tenías que estrellarte o abatirme, no, no pudo ser. Tú eras el océano, yo la eniesta roca que firme aguarda su vaivén. Tenías que romperte o que arrancarme, no. No pudo ser. Tenías que romperte o que arrancarme, no, no pudo ser. Y hermosa tuyo, altivo, acostumbrados uno a rollar el otro, a no ceder. No pudo ser. La senda estrecha, inevitable, el choque, no, no pudo ser. La senda estrecha, inevitable, el choque, no, no pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser. Hermosa tuyo, altivo, acostumbrados uno a rollar el otro, a no ceder. No pudo ser. La senda estrecha, inevitable, el choque, no. No pudo ser. No pudo ser. No pudo ser.